Hola, buenos días, soy Jorge Cantis, psicólogo dedicado a la especialización en discapacidad hace más de 35 años, tanto en el campo del área clínica, académica, formación de las universidades y como supervisor en instituciones de la rehabilitación y centros de vías. El objetivo de este video es comentar y compartir con ustedes qué pasa en el tema de la discapacidad y pandemia. En este primer bloque voy a hablar de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. No podemos pensar que en la pandemia los niños y adolescentes con discapacidad son la población no me juicio menos visibilizada y ese es el objetivo de esta comunicación, es ver cómo visibilizar qué les fue pasando a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en pandemia. Pero en instancia tenemos que pensar que la discapacidad siempre se asocia a la vulnerabilidad, pero en esta situación se complejiza porque el contexto también está vulnerable. Hablamos de la vulnerabilidad de las familias, de los maestros, de los terapeutas y de toda la sociedad especial. Nosotros pensamos que la pandemia tiene que ver con un tiempo suspendido, un tiempo superpuesto. Para muchos autores hablar de la pandemia como trauma social y al decir de Badiou con un acontecimiento. Entonces nos preguntamos qué pasa con la subjetividad de los niños y adolescentes con discapacidad. En primera instancia pensamos el lugar de la escuela y la pandemia, especialmente la educación especial. Al decir de Tonuzzi, Francesco, pedagogo italiano, nos dice que la escuela es un lugar de encuentro con el otro, no es un lugar solamente para aprender, sino es un lugar de vínculo. ¿Qué pasa en aquellos niños con discapacidad que están privados por la pandemia de asistir a las escuelas? Yo voy hace tiempo, ya dos meses que voy transitando por distintas conferencias online, distintas universidades, instituciones, voy hablando del estado de duelo, del duelo del niño con discapacidad al extrañar la escuela. Pero la complejidad es cómo un niño pueda comprender la ausencia y muchas veces puede ser interpretado porque los niños tienen algunas fallas en la simbolización, retrasos, problemas cognitivos, la ausencia como muerte. El que no está, no está. Y es importante trabajar con ellos y con el grupo familiar qué es eso de que el otro no está, el vínculo. Si bien es importante los tutoriales en relación con las cuestiones académicas, no podemos perder de vista el vínculo. ¿Cómo rescatamos el vínculo? Como yo digo en otras conferencias, hacia el encuentro del vínculo en tiempos de pandemia. ¿Cómo un niño y un adolescente con discapacidad se encuentran vincularmente atrás de pantalla, que es una videollamada? Creo que eso es tan importante como las cuestiones académicas y de contenidos. Bien, no solamente el niño está en duelo en relación con las cuestiones académicas, insisto, vinculares de las escuelas y sus pares, sino también los rehabilitadores. Yo como psicólogo, desde entrada empecé a trabajar con muchos terapeutas de la mitopsia, a trabajar en pantallas, videollamadas. Pero hay otras profesiones del área de la administración física, quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, que recién ahora, estamos en el mes de octubre, ya comenzando noviembre, y las profesiones recién empezaron, pero los niños estuvieron casi seis meses sin estimulación del área física, del área motriz. Eso también es un todo un tema, porque más allá de las cuestiones necesarias para la estimulación física, también ha perdido un vínculo. Pero con el niño, en toda esta etapa, ha transitado distintos duelos, vínculos de los vínculos escolares, de los vínculos terapéuticos. ¿Qué pasó un terapeuta? Que tres veces por semana veía al niño y que de golpe no lo pudo ver, porque su técnica y su especialidad se hacía complejo trabajar. Ahora este tiempo, sí, lo está haciendo más presencial en instituciones, en las casas y eso. Ahora bien, los niños con discapacidad, tenemos que recetar la singularidad. ¿Qué le pasa a cada niño? No podemos generalizar, por eso hay que tener cuidado de no etiquetar la psicopatología del niño y poder expresar el sufrimiento psíquico. ¿A qué me refiero con sufrimiento psíquico? ¿Cómo el niño y la niña y la adolescente con discapacidad expresa esta cuestión de los encierros, del aislamiento social preventivo y obligatorio? En primer instante, podemos hablar de la desvitalización anímica y del estado de furia. Entendiendo por desvitalización anímica los estados de apatía, de agulia, sin interés, las primeras preocupaciones de los papás que yo recibí en las consultas online, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál nos entretiene con nada? ¿Nada les gusta? Antes estaba ocho horas fuera de casa, entre la escuela y las terapias, ¿qué va a hacer ahora en casa? Es todo un trabajo con las familias de poder asesorar y orientar qué pasa al niño, más allá de las horas que puede tener en relación con la escuela online, con los tutoriales o con los terapeutas. Lo que uno llamaría, ¿cómo abordar la endogamia? O sea, el encierro familiar y la inclusión. Vieron que el lugar de la inclusión es el afuera, que es la escuela, las terapias, los centros de vida. Bueno, entonces, ¿cómo abordar con la familia los procesos de inclusión social y de integración? Por una inclusión no solamente es como que el niño haga tal cosa, sino tomar decisiones con el niño. Se llama la autodeterminación. Que el niño pueda tener, y el adolescente, elegir con la familia qué puede hacer que le dé placer, que le dé elección, que le dé meterse en la cocina. Porque el tema de la cocina en el campo de la discapacidad es un gran tema. En las escuelas y los talleres se trabaja mucho el tema de la cocina y los niños disfrutan mucho, y los adolescentes de trabajar en cocina. Pero cuando están en casa, las familias tienen miedo que se puedan quemar, que se puedan cortar. Para algunas familias en la cocina es un lugar de alguien especial, de la mamá, como puede ser el papá o del cuidador del niño. Y ahí yo propongo una verdadera inclusión en tiempos de pandemia, incluirlo al niño en la cocina, con actividades prácticas, con actividades concretas, y darle un lugar, de otorgarle un lugar y de asignarle un lugar activo en la cocina. No solamente secar un plato, guardarlo, poner la mesa, porque eso se convierte muchas veces en que es monótona. El campo de la discapacidad tiene mucho por estereotipia la monotonía, niños que automáticamente hacen esas actividades. Yo planteo tanto revisar dentro de la casa qué actividades el niño y el adolescente puede elegir, no solamente que ustedes les propagan como adultos. Bueno, yo había hablado de la desvitalización, apatía, abulia y falta de conexión. Y podemos tener el otro polo, diríamos, que los estallidos de furia. Es muy habitual en tiempos de pandemia encontrar niños, adolescentes, que estallan en forma inmotivada, se enojan, gritan, hasta rompen un objeto, golpean una puerta, un vidrio. Ahí podremos evaluar si estas escenas son escenas que ya existían y que solamente la pandemia los exacerba o son escenas que realmente se inauguran en esta etapa. Yo he recibido muchas consultas en el tiempo de pandemia de estos niños. A veces hay una tendencia rápidamente a medicalizar. Yo trabajo con psiquiatras infantiles y me parece muy bien el niño tiene que estar meditado. Pero antes de ponernos a meditar, tenemos que ver el engranaje familiar. ¿Y qué le pasa a la familia? Porque la familia también está abrumada. Todos estamos abrumados en esta vulnerabilidad. Y la pandemia es algo que constantemente tenemos que ir acomodándonos. En la pandemia no hay certezas. Hay preguntas e hipótesis. Y cada uno tenemos que ir viendo con qué recursos contamos, con qué riqueza. Por supuesto, nosotros como psicólogos clínicos tenemos que dar cuenta de la salud mental de la familia. Porque no es lo mismo. ¿A qué llamamos a papás que hace teletrabajo? Que está todo el día ocupado, va a limpiar la casa porque a lo mejor la empleada no puede venir en este momento. O la situación, todo lo contrario. Aquella familia que está sin trabajo, que es autónomo, que tiene muy pocos ingresos. ¿Qué pasa? Entonces hay que analizar caso por caso, singular por singularidad, ir viendo también el estado de tensión y vulnerabilidad de la familia. Pero una cosa es contener a la familia y otra cosa es contener al niño. Nosotros no perdamos de vista al niño y adolescentes con discapacidad. Yo he observado en estos seguimientos que he tenido, en supervisiones, mucho asesoramiento a las familias. Pero se olvidan del niño. Por eso te digo, el niño con discapacidad no está visibilizado. ¿Cómo visibilizamos a un niño con discapacidad? Yo trabajo mucho con niños sin lenguaje, pero sí que se comunican con cuestiones preverbales, niños en silla de ruedas, niños con muchas perturbaciones somáticas. Antes de comenzar en pantalla, me acuerdo en niños que no han tenido celular, pero no por cuestiones de cobranita solamente, porque por la patología, entre comillas, usaban el celular de la madre, del padre o alguna no-book para la música. Ahora necesitamos comunicarme con ellos. Entonces yo me he encontrado con familias muy colaboradoras, algunas con familias como diciendo, no, él no va a poder, Jorge lo dejamos para después de la pandemia. Y la pandemia sabemos que tiene una temporalidad muy importante, y mientras tanto no perdamos el vínculo y la subjetividad del niño. Entonces planteé dos estrategias fundamentales. Primero, al decir de unos autores franceses, que habla de priorizar la voz, la voz como sostén, la voz como envoltura. Entonces me he encontrado con niños que fui anticipando, el saludo a través de los alberos de los padres. Yo saludaba, me presentaba, me decía que los extrañaba, que pronto nos íbamos a encontrar. Entonces, para no ponernos rápidamente a la pantalla, por lo mejor son niños con dificultad de concentración, con dificultad de conexión psíquica. El recibir audio que le tenía a Cauca, esa voz que es familiar, porque hacíamos trabajo presencial, el niño se va conectando y con gritos, con sonidos guturales, va respondiendo. Y ahí sí después fuimos a la pantalla. Por respecto a las pantallas, también hice un trabajo gradual, lo que yo llamo mini sesiones. No hacer una sesión de 45 o 50 minutos, hacer 15 minutos un día, 15 minutos otros, como una manera de respetar el tiempo. Los niños con discapacidad no son niños lentos, son niños que tienen otra lógica. Y como tal, tenemos que respetar la lógica de cada singularidad. Hay niños que se conectaron fácilmente, hay niños que no. Otra problemática para trabajar en esta etapa online, es la problemática de la privacidad de intimidad. El trabajo en consultorios, en instituciones, en escuelas, es la privacidad de la familia, no está. La familia después está informada de lo que hace nosotros. Ahora necesitamos el apoyo de la familia, para que le arme el Zoom, para que le conecte el teléfono, y después pedimos que la familia se retire. Me he encontrado con varios fenómenos, con familias muy colaboradoras, con familias que tienen miedo y con criterio, que el niño revuelve el celular, rompa la computadora. Entonces vamos siguiendo cómo lograr que el espacio pase de lo público a la privacidad. Porque en el campo de la discapacidad hay una tendencia a que todo sea público, los cuerpos, las ideas, los pensamientos. Y tenemos que tratar de lograr esta cuestión fuerte de la privacidad, en forma progresiva, y cada familia tiene sus tiempos y sus recursos. Mejor hay familias que no son muy tecnológicas, que para ellas también, como nosotros los terapeutas, nosotros como terapeutas he trabajado, honestamente, en una época, como yo he llamado, pero nunca le hice 12 horas por día, con las clases de la facultad, con las conferencias, y con las asociaciones. Entonces, uno también tiene que ir acomodándose todo el tiempo en esta situación. Otro tema que quiero mencionar en el campo de la discapacidad es que algunos niños y adolescentes con discapacidad es patología de riesgo, por tener patologías preexistentes. Recordemos que el COVID-19 es un virus respiratorio, y muchos niños y adolescentes con discapacidad tienen en sus antecedentes clínicos, somáticos, patologías respiratorias, como neumonías al nacer, cuestiones respiratorias, y patologías respiratorias. Por lo cual uno podría pensar que la población de algunos niños y adolescentes con discapacidad con estas patologías preexistentes son los últimos que van a salir y que van a poder volver a los lugares del establecimiento o a la salida. Y ahí también, cómo diseñar que el aislamiento no es un aislamiento psíquico. Nosotros tenemos que ir viendo el aislamiento físico y tener muy en claro y con mucho cuidado cómo revisamos el aislamiento afectivo y el aislamiento psíquico. ¿Por qué digo mucho? Muchas veces tenemos que bucear, como son las casas. En este momento son las casas superpuestas. Está la casa del terapeuta, la casa del maestro, la escuela de la casa, como se dice, la casa de la escuela, y la casa del paciente del alumno. Entonces por ahí uno tiene que preguntar si en la casa hay un balconcito, hay un patio, hay un jardín más privilegiado, una terraza. Porque como yo lo planteo, todos estamos en el mismo bar, en el mismo mar, pero en el mismo barco. Los barcos son diferentes. Entonces tenemos que ir analizando cada barco de la familia para el cliente que le ofrece el interreculto. Yo me he encontrado con familias que a lo mejor tienen un patio y el patio no lo utilizan, como un lugar del aire libre, de poder recrear algunos juegos, algunas cuestiones lúdicas. También podemos ir viendo de cómo las familias se tienen que encontrar y reencontrarse con el juego, cómo reencontrarse con la actividad lúdica. Por supuesto hay mucho para decir, pero en esta primera comunicación centré más en el tema del niño y adolescente con discapacidad. Hay algo que no quiero olvidarme, que es el tema del cuerpo. Como trabajamos en pantalla, muchas veces trabajamos con el torso hacia arriba, hacia la cabeza, o a veces las cabecitas. No nos olvidemos que estos niños se manejan mucho por un lenguaje preverbal, por la falla de la simbolización, por la ausencia de palabras. Entonces nosotros tenemos que trabajar el cuerpo, tenemos que ingeniarnos, que por un celular no es tan complicado, con el Zoom, ver el cuerpo del niño como el cuerpo del terapeuta. No tienen que ser cuerpos tachados, hay niños que me han dicho que han podido decirme, Jorge, no te veo. Claro, no es que no me veían, no me veían entero, y esto también es todo un tema. Y por supuesto, parí cerrando y anunciando que en el próximo bloque voy a comentar las cuestiones que tienen que ver con la familia. Si bien algo asesore, algo comenté, voy a comentar más cuestiones en relación con la familia. Y también en otro bloque voy a comentar, que me parece en una excusa menor, que es el agotamiento profesional en tiempos de pandemia. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y como yo llamo en unos artículos que tengo publicados en un libro, es cómo cuidar a los que cuidan, cómo cuidar a un maestro, cómo cuidar a un terapeuta en tiempos de pandemia. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias!